Diego, ¿cómo están para el fin de semana y qué opinión tenés del truco al que se les viene? Yo creo que estamos bien, nos venimos preparando muy bien. Es un rival difícil al cual vamos a enfrentar, que siempre nos da pelea. Pero bueno, estamos bien, estamos tranquilos y eso es importante. ¿Es más complicado o hay que tener más cuidado con un rival como River que está necesitado de puntos? ¿Solo consiguió uno? ¿Está complicado en el descenso? Sí, a ver, es un equipo que no se le han dado los resultados. Pero creo que es un equipo tampoco que ha jugado mal. En algún partido capaz que merecía otro punto o merecía más puntos, digamos. Pero bueno, va a venir la pelea obviamente, como cualquier equipo. Y nada, nosotros tenemos que estar preparados porque sabemos que va a venir un rival muy difícil a jugar.